Hola, hoy te voy a contar un cuento muy chulo. Se llama Hada Magnífica Científica. Bien. Mira, esta es Hada. Esta es su seño, la señorita Cres. ¡Madre mía! ¿Qué ha hecho Hada? Vamos a ver el cuento. Hada Magnífica Científica. ¡Hada Merí! ¡Hada! Hasta los tres años no dijo nada. Se mecía en la cuna, miraba y remiraba, con los ojos abiertos y la boca cerrada. Aprendió a trepar y pegó el gran salto, dejando el cuarto que parecía un asalto. Todo lo quería ver, oír y tocar. Y no paraba hasta que se echaba a roncar. ¡Madre mía! ¡Cómo ha dejado toda su habitación! Pero no decía ni mu. Pero Hada crecía y seguía sin hablar y sus padres se empezaban a preocupar. Ella estaba inmersa en su pensamiento y no hablaría hasta que llegara el momento. ¡Madre mía! ¡Y por qué no hablará nuestra hija! ¡Estamos muy preocupados! La cosa ocurrió cuando cumplió tres años. Inspeccionó la casa sin causar grandes daños. Y se subió al reloj lo más alto que pudo. Y sus padres gritaron, ¡alto! Como gritaban a menudo. La barbilla de Hada tembló, pero llorar no lloró. Inspiró profundamente y solo preguntó, ¿Por qué? Sus primeras palabras. ¿Por qué hace tac? ¿Por qué hace tique el reloj? ¿Por qué tiene pelos en la nani? ¿Por qué tiene pincho en la rosalera? ¿Por qué se llama el reloj de la abuela? ¿Por qué? Y empezó con, ¿por qué? Y luego siguió con, ¿cómo se hace esto? Y luego preguntó, ¿qué es esto? ¿Y cuándo os va a crecer? Y ven a preguntar, y ven a preguntar. En la cama volvió a preguntar, ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? Mientras bostezaba. Sus padres la acostaron con una sonrisa risueña por las curiosas preguntas de su curiosa pequeña, que quería saber cómo estaba hecho todo. La besaron y susurraron, ¡Ya lo descubrirás, tesoro! Aunque la niña volaba muy alto, sus padres estaban a la altura y las preguntas y enredos crecieron sin mesura. ¿Por qué se esconde la tortuga? ¿Y por qué se ha roto el cascarón? ¿Y los huevos? ¿Qué son los huevos? Y oye, ¿y este planeta cómo se llama? Oye, ¿y este asteroide por qué pasa por aquí? ¿Y la pelota por qué bota? ¿Y los colores por qué tienen color? ¿Y el gatito por qué no habla? Y así todo el rato, y todo el rato, y su papá, y su mamá, y su hermano mayor... Todo se lo respondían, porque tuvieron que estudiar mucho. En clase, la señorita Cree no daba basto, porque la joven hada era todo un trasto. Pero estaba claro que hada magnífica tenía madera de gran científica. ¡Vaya experimento ha hecho! ¡Qué chulada! Un día de primavera, hada se dedicaba a probar sonidos con el que el ruiseñor cantaba. Cuando un espantoso tufo le torgió el gesto, un olor neusabundo y descompuesto, silboada, y enseguida se dijo, ¿de dónde viene su olor? Ahora que me fijo, oye, ¿cómo sabe mi nariz que huele a podrido? Y si no tuviera nariz, también lo hubiera sabido. Repasó todas las preguntas, rascándose la barbilla, y decidió empezar por el principio, la chiquilla. Un misterio, un acertijo, un desafío, una misión. Este es el mejor momento y lo disfrutaba un montón. Oh, oh, por aquí hay un niño. Que va descalzo. Hada investigó para aprender de los olores, todo lo que podía, de los buenos y los peores. La primera hipótesis tenía mucha fuerza. El olor asqueroso venía de la berza. Hizo pruebas y mediciones, pero les dijo adiós y empezó a considerar la hipótesis número dos. Mira, mira, mira como investigada, mira. Vaya, vaya jaleo. Ese olor otra vez, ¡qué mal rato! Segunda hipótesis, tiene que ser el gato. El gato por sí solo no podía pegar ese cáncer. Le hacía falta colonia y un perfume elegante. La jovenada probó y la prueba fue un espanto. Así es que metió al gato en la lavadora, pero sus padres, ¡alto! gritaron de nuevo. Menos mal, sin un pobre gato. ¡Hada, Merí! ¡Hada! ¡Al rincón de pensar! ¡Castigada! Su madre dijo. ¡Se acabó! Su padre dijo. ¡Es demasiado! Estaban decepcionados, agotados y enfadados. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó Ada. ¿Y su madre? ¿Por qué sí? Y Ada. ¿Qué? ¿Y su padre? ¡Hasta aquí! ¿Has arruinado la cena? El gato huele que apesta. Se acabaron las preguntas. Séntate ahí y piensa. Miró a los dos. El corazón se le empezó a coger. La pobre Ada no sabía qué hacer. Se sentó en el rincón. Más sola que la una. No sabía qué decir. No daba una. Pobrecita. Y Ada se sentó un rato. Y otro rato. Y otro rato. Y pensó en la ciencia. Y en la berza. Y en el gato. Y en los líos que montaba por sus experimentos. ¿Será parte del proceso? ¿Es normal lo que siento? ¿Tan malos son los líos? ¿Y ahora qué se acordaba? ¿Qué sería ese espantoso olor que mareaba? Ada Merín siguió el método científico. De una pregunta salieron tres y pico. Y cada una le llevó a otras tantas. Y esas a otras más. Que acabaron en no sé cuántas. Mientras seguía pensando. Se puso a indagar. Con la mano en la barbilla. Garabateo sin cesar. Empezó con. ¿Por qué? El gato más la berza. ¿A qué huele? La berza si la cuezo. ¿A qué huele? El gato con colonia. ¿A qué huele? ¿Y por qué mi nariz sabe por qué huele? Y empezó a pintar. Y empezó a pintar. Y empezó a pintar en toda la pared del pasillo. Cuando sus padres se calmaron, abrieron la puerta. Al ver el pasillo se quedaron con la boca abierta. Ada lo había pintarrajeado a conciencia. Al rincón de pensar ahora era el muro de la ciencia. Miraron a su hija y suspiraron con resignación. Ay, quería entender el mundo usando su imaginación. ¿Qué iban a hacer ellos con su curiosa pequeña? Susurraron. Ya lo descubriremos con una sonrisa risueña. Y eso es lo que hicieron. Porque no hay otra manera cuando una hija siente una pasión verdadera. Toda la familia se empeñó con cesón en ayudarle a distinguir la realidad de la ficción. Ada lo pregunta todo. ¿Cómo decirlo con franqueza? Es una joven científica y está en su naturaleza. Mirar todo lo que le han preparado sus papás para que puedan investigar. Mira, un montón de cosas para hacer experimentos de todo tipo. Y para que no pintara gemas en la pared, le han puesto un papel, un rollo de papel gigante. Y así Ada podrá investigar. Pero, oye, ¿y el mal olor? Ada lo estudiará con sus amigos de segundo. ¿Cuándo descubrirán de dónde viene ese olor nacebundo? Bueno, he ahí la pregunta. Y algún día, tal vez, quién sabe, lo resuelvan de una vez. ¿Y tú? ¿Eres un magnífico científico o una magnífica científica? ¿Sabes de dónde venía ese olor tan malo? Colorado Colorín, este cuento llegó a su fin. Y me lo pone contra el miento. ¡Gracias! ¡Gracias!